Siempre había querido hacer esto. En el capítulo anterior del Late Night Facebook Live, edición Get Together. En el caso mío, es que el revolú de ir al baño, de hacer la fila en la barra. Porque eres meona. Bueno, no. Mira a Santana. Hiciste pausa, eres meona, sí o no. Sí. Te das un polvo y tienes que ir al baño. Voy al baño. Pásame una de las bolas que está ahí. ¿Como? Ni siquiera. No, yo creo que es la violeta. Guau. Es adiantre. Mira, checha de... ¿Qué pasó? ¿Qué dice? No, yo no la escogí, yo no la escogí. ¿Qué dice? Léela. ¿Pensaste en algún ex hoy? ¿O en alguna ex? No. Muy bien, muy buena respuesta. ¡Para nada! ¡No! ¡Hasta luego! No te pierdas el próximo miércoles 28 de febrero a las 8 de la noche. Tenemos una cita, ¿eh, va?